La Lengua Mordida La Lengua Mordida La Lengua Mordida Y cuando quieres volver a estudiar es como que te cuesta, luego cuando no encuentras trabajo es como que te estancas, te estancas, te estancas y al final te vas abajo porque dices que pasa, no te desmotivas. Sí que siento que vienen un poco desanimados, vienen con muchas expectativas, sobre todo expectativas de aprender y de encontrar un nuevo trabajo. Mi experiencia personal es que son personas con muchas ganas, con muchas ganas de que le den una oportunidad. Durante las prácticas pues me he intentado esforzar muchísimo, al final ha sido todo buenas noticias y me han contratado. El proyecto que estamos llevando a cabo se llama Aprender Trabajando. Ellos son conscientes de que los cursos ahora mismo se pagan y bastante caros. Bankia quiere ser un elemento transformador en la sociedad en la que se desenvuelve y quiere generar oportunidades, pero oportunidades ajustadas a la realidad, a la realidad tangible. Realmente ha sido un tiempo duro, donde fundamentalmente lo que se ha quebrado ha sido la confianza. Lo que nos toca ahora es recuperar esa confianza. Y ojo que yo después de este curso he dicho, no, esto no tiene por qué ser vuestra meta. Habéis hecho esto, os puede gustar o podéis comprobar al acabar el curso que no os ha gustado nada. Y yo decía, a los que no os haya gustado, ya sabéis que por aquí no tenéis que seguir, es que es ensayo-error, ensayo-error la vida. Y sois muy jóvenes, como para, seguimos toda la vida así, buscando al final lo que nos gusta realmente. Gracias.